Leonora Carrington fue una pintora y escritora surrealista de origen inglés, considerada por sí misma como mexicana, quien dejó entrever en sus obras un ciento de símbolos ocultistas ligados por una parte a su fascinación por la mitología celta y las culturas indígenas mexicanas. Leonora fusionó sus ideas sobre la alquimia con la posición de la mujer en el mundo y con las tradiciones espirituales y culturales de nuestro país. ¡Gracias!